Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal AnimaGames Hoy vamos a jugar al juego Skibbid y Toilet en Roblox Intentaremos conseguir todas las skills del juego Nos convertiremos en diferentes Skibbid y Toilets y... Intentaremos escapar de los Skibbid y Toilets gigantes Esto va a ser épico chicos Pero antes tienes que ayudarme Un Skibbid y Toilet se ha colado en mi casa Ayúdame suscribiéndote al canal Dejando un super like y comentando Skibbid y Toilet Corred chicos 3, 2, 1 ¡Listo! ¡Hemos convertido en Skibbid y Toilet! Vale chicos vamos a empezar A ver que nos encontramos Pero bueno que es todo eso Son Skibbid y Toilets Como de robótico Madre mía y esto que tiene ese arma Y esto está encima de un tanque Ese está en un bater helicóptero Oh la familia Toilet Eso es un lavabo dorado ¿Podremos llegar ahí? ¡Vamos! ¡No! Ah pero se puede entrar por aquí ¡Soy el Super Toilet! Vale hemos encontrado una skin Entiendo que por el mapa Tienen que haber más skin para conseguirlas Pues vamos a conseguirlas Chicos Mirad hay otra más A ver que toca A ver que toca Vamos a seguir buscando ¿Qué era eso? Es un Skibbid y Toilet gigante Pero ya es un vampiro ¡No! 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 ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Qué miedo chicos! Necesito conseguir ese inodoro Pero claro Está Está el Skibbid y Toilet Vampiro gigante ahí Tengo que ir con mucho cuidado Vale ¡Vamos chicos! ¡Lo conseguí! ¡Lo conseguí! ¡Ajajaja! Mira si me subo aquí seguro que no me puedo hacer nada ¡Ajajaja! Aquí arriba Aquí dentro no me puedo hacer nada Es que mi Toilet ¡No! ¡No! Vamos ¡Oh! Otro Skibbid y Toilet Ya sabemos que son malos Pero este Es como más pequeño ¿Hará algo? ¡Eh! ¡Eh! ¡Que viene! ¡Que viene por mí! Vale, vale, vale Es que mi Toilet No pasa nada No pasa nada No pasa nada Soy super Toilet No me puedes hacer nada ¡No! ¡Super Toilet! Toilets only Pues yo paso Y no soy un Toilet ¡Ojo! 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 ¿Y esto qué es? ¿Si me transformo en un Toilet ¿Pasa algo? ¡Oh! 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 ¡La Toilet Corporation! ¡Wow! ¡Tenemos que ir allí! ¡Hola señor lavabo! Mira, quería decirle Que he quedado con el director De la Corporation Toilet ¿Me podría dejar usted entrar? ¡Gracias! ¡Estoy arriba del todo, chicos! ¡Mirad! ¡Veo las ciudades de arriba! ¡Oh! ¡Eso es un helicóptero! ¡Madre! ¡Uy! ¡Ese edificio se ha caído! ¡Otra skin! ¡Toylet policía! ¡Oh! ¡Qué guapa! ¡Compre las leyes al hacer caca! ¡Oh! ¡No tiramos por aquí! ¡A ver! ¡No! ¡Uf! ¡Eh! ¡Un lugar secreto! ¡Otra skin! ¡Toma! ¿Qué hace un barco cuando se acerca a un muelle? ¡Rebotar! Casi llego, chicos ¡Oh! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Soy un pro! ¿Esto qué es? ¿Toilet? ¡Uh! ¡Lugar secreto! ¡Eh! ¡Se me ha colado! Voy a por ti. Voy a por ti. ¿Dónde estás, jugador? Ha desaparecido. Pero he encontrado una nueva. ¡Eh! ¡Quiero hacer matemáticas! ¡Quiero hacer matemáticas! ¡Esto son las... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? Vale. ¿Y si vamos por aquí? Vale. Es un lugar secreto. ¡Eh! ¡Otra skin! ¡Ah! ¿Qué pasa, chicos? Claro. Pero si voy por aquí. Aquí está la araña. Esta. ¿Y eso qué es? ¿Lo podré coger? ¡Toma! ¡Lo he... ¡Lo he conseguido! ¡Uh! ¡Uh! No sé. Esta ya hemos abierto. Esta ya hemos abierto. Y ahora abrimos esta. Vale. ¡Eh! ¡Otra skin! La skin de... ¡Amongas! ¡Qué guapa! Puede ser que sea mi skin favorita de momento. ¡Qué chula! ¡La hemos abierto, chicos! ¿Era esta? ¡Sí! ¡La habíamos abierto! ¡No hay que luchar contra esa araña! ¡Te vas a enterar! ¡Te vas a enterar! ¡Porque yo también soy una araña! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No me puedes hacer nada! Vale. A ver si conseguimos encontrar el helicóptero. ¡Quiero encontrar el helicóptero! ¡Eh! Ahí hay otra skin. ¡Uh! Bastantes skins aquí en el parque. ¡Toma! ¡Una nueva skin! ¡Y otra! ¡Y otra! ¡Madre mía! ¡Aquí habían cuatro! ¡Aquí habían cuatro, chicos! ¡Oh! ¡Y ahí hay otra! ¡Oh! ¡Este es un parque infantil de toilets! ¡Oh! ¡Con los chupetes! ¡Oh! ¡Pobrecito! Un esquivito de toilet militar. ¡Ahí hay un montón de skins! ¡Vamos a aprovechar que va por ese! ¡Ajajaja! ¡Te estoy utilizando! ¡No lo coge, chicos! ¡No lo coge! ¡Está bugueado! ¡Este sí! ¡Ah! ¡Me ha detectado! ¡Pero este no lo coge! ¡Me ha detectado! ¡No! ¡Este se ha parecido! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Mira, mira! ¡Estoy aquí! ¡No! ¡Es mentira! ¡Ajajaja! ¡Tonto! ¡Eres tonto! ¡No me deja coger este, chicos! ¡Pare, corre! ¡Ostras! ¡Qué feo es ese! ¡Aquí hay otro! ¡Aquí hay otro! ¡Uh! ¡La araña dorada! ¡Uh! ¡Por aquí se puede subir, chicos! ¡Mira, ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno, chicos! ¡Con cuidado! ¡Que aquí me puedo caer y me puedo matar! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Uy! ¡Ahí hay otro! ¡Pero por ahí no puedo subir, ¿no? ¡Interesante! ¿Por aquí puedo escalar? ¡Sí! ¡Sí, chicos! ¡Chicos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Soy muy bueno! ¡Seguro que con este... ¡Con este escribidito hoy le puedo volar! ¡Y puedo llegar a esos sitios! ¡Vamos! ¡Vuela! ¡Sos son性 de ab cowderita! ¡Vuelas! ¡Vuelas! ¡Si! ¿Qué es esto?